Vamos a plantar un árbol de vida, vamos a plantar un árbol de amor, vamos a plantar un árbol y cuidarlo para respirar un aire mejor, vamos a plantar un árbol que lleve todas nuestras esperanzas al sol, para que del mundo siga la vida, para que con el florezca la luz. Un día festivo y de educación ambiental, quizás lo de las especies y el número es lo menos importante, lo importante es que los chicos y los mayores también aprendan un poco a valorar los entornos que tenemos y lo importante que son los árboles también en el día de hoy. Estoy llenando para la maceta, para que entre el árbol y plantarlo. ¿Sabes cuánto puede crecer esta higera? Sí, puede crecer mucho. ¿Mucho cuánto es? Por lo menos como un árbol así normal. ¿Y sabes qué es la hoja caduca? La hoja caduca es que se cae al suelo y luego vuelve a crecer. Porque me gustan mucho las plantas y quiero que la primera vera sea muy bonita. Me gustan las flores y las plantas porque son muy bonitas y le queda. Vamos a plantar un árbol y quitarlo para respirar un aire mejor. Vamos a plantar un árbol que lleve todas nuestras esperanzas al sol. Para que en el mundo siga la vida, para que con él florezca el amor.